Buenas noches, les saluda Luis Canela, tenemos buenas noticias, los fieles seguidores de los broncos tienen que esperar solo 36 días para poder llevar a su familia a conocer personalmente a los broncos de Denver en sus entrenamientos. Hoy la franquicia local anunció las fechas de los entrenamientos de la escuadra en sus instalaciones en Down Valley. El próximo mes serán 14 enfrentamientos abiertos al público desde el viernes 31 de julio. Cada uno iniciará a las 10 de la mañana hasta las 12 y media de la tarde en las nuevas instalaciones en Inglewood. Cada semana le vamos a informar de los días que podrá ver al equipo favorito practicar. Hay varias reglas. Le invitamos a que visite la página de los broncos para más información. Son DenverBroncos.com. Podrá tomar fotos con sus atletas favoritos de los broncos. Y la fiesta continúa en la Copa América en Chile. La selección de Perú ante su similar de Bolivia en el estadio George Herman Becker en Temuco, Chile. Una fabulosa actuación de Pablo Guerrero con tres goles triplete guiando a Perú a las semifinales por segunda vez consecutiva, eliminando a Bolivia. Si recuerda que Guerrero fue el máximo goleador de la Copa América en el año 2011. Y hoy, cuando más se necesitaba en esta cita importantísima, elevó al conjunto peruano entre los cuatro mejores. Guerrero, delantero de 31 años, anotó primero en el 19 con un remate de cabeza. Apenas tres minutos después, Guerrero prácticamente liquidó el partido un mano a mano con Romel Quiñones. Y en la segunda parte, el ariete aprovechó un grave error de la saga boliviana para firmar el tercero, Marcelo Moreno. Cobró penal en el 84 para el marcador final. Tres goles por uno. Bolivia se despide con su mejor clasificación desde el año 1997. La goleada, el dominio que ejerció el equipo Inca, los lleva a medirse el próximo lunes contra Chile por un cupo en la gran final. Les recuerdo que mañana la selección argentina y la colombiana se van a medir en un partido que promete grandes emociones y que nos dejará al tercer clasificado a las semifinales de la Copa. La albicileste parte como principal favorita, sobre todo porque cuenta con el mejor jugador del planeta, Lionel Messi, y con un ataque envidiable para cualquier selección en el mundo. Sin embargo, el conjunto de Gerardo y el Tata Martino deberá luchar contra dos cosas. La primera de ellas es la estadística, ya que en el año 1993 no levanta un título a nivel de selección mayor. Además, y como todos sabemos, la presión caerá sobre Lionel Messi, al que le piden ser igual de letal que con el Barcelona. Pero en el lado colombiano es preciso decir que solo ha recibido un gol en el torneo, por lo que cuenta con una zona defensiva bastante segura. También tiene el talento del volante del Real Madrid, James Rodríguez, que aunque en esta Copa no ha aparecido, somos conscientes de que en cualquier momento puede decir presente con sus goles. La debilidad desde el cuadro cafetero serán las ausencias de sus volantes de marca, Carlos Sánchez y Edwin Valencia, además de la poca efectividad en el arco contrario, ya que el único gol del torneo lo marcó un defensor. Mientras, la selección de México continúa sus preparativos en Orlando en preparación para sus dos partidos amistosos. El primero ante Costa Rica el día sábado y el segundo el miércoles ante Honduras. Todo en preparación para la Copa Oro. Esta noche en el draft, los Timberwolves seleccionaron primero al mejor atleta disponible en Carl Anthony Towns de Kentucky. Y los Nuggets de Denver seleccionaron en la séptima al guardia Emmanuel Mudei, seis pies, cinco pulgadas, 200 libras. Jugó el año pasado en China, es de Dallas, Texas. En una nota triste, compañeros, hoy falleció el padre de Diego Armando Maradona. A los 87 años sufría de problemas respiratorios y coronarias. Que el paz descanse, es lo que está pasando en el mundo del deporte. ¡Viva su pasión! Muy bien, con eso nos vamos a una última pausa y ya regresamos.